¿Quieres acompañar? Y no vamos a salir del barrio, como no, si tenemos que ir a darle música a toda la banda, así es que no. Aquí se encuentra con nosotros la gente de la zona sur, aunque no lo crea, salido Nemesis. El ritmo lo tengo yo, Nemesis. Nemesis, Nemesis, Nemesis. Bueno, pues hoy estamos de regreso. Nemesis, Nemesis. Queremos invitar a toda la gente para que comparte el link que se vaya haciendo esto grande. Nemesis. Hoy arco iris. Hoy sonido Nemesis. Nemesis. Desde elarracona.com para ti. Nemesis, Nemesis. Bueno, pues sí queremos invitar a toda la gente que viene, pues ya. Estamos dándonos un saludo, se nos van apareciendo aquí para los chicos malos. 100% del Benesis, Nemesis. Y muchas gracias a toda la gente de Sonido Amistoso. Le vamos a abrir un saludote. Queremos invitarnos porque este mes ahora sí ya, gracias a Dios, estamos retomando actividades. Este sábado nos vamos a estar allá por las horas de la Jusco. El 11 vamos a la Colonia Zapata, la gente de Dizomovil Boyaz, Dizomovil Habana, Tromical Habana, perdón. Sonido Nemesis, están pendientes. Estamos ahora ya el 24 en el famosísimo Wango Fest, allá en la Cuchilla de Padierna, Sonido Nemesis. Y en la 25 vamos a estar por allá por el Pedregal de San Nicolás. A toda la gente que nos desea acompañar. A la gente que está pendiente de la acecha del Sonido Nemesis. Saludamos a Jorge Muñoz, a la gente de fiesta colombiana, Sonido Cariñoso, Teo y su Chupo en Salsa. Y toda la bandota que hoy nos acompaña. Vamos a retomar ese tema, sí señor. Lo pusimos el sabadito, uno de los temas que encontráramos. Uno de los temas que perdimos, hoy lo encontramos. Y vamos a prestarlo para la gente de la RACONA, sí señor. Esas cumbias que le gustan a Don Fer. Alex Espíritu, vamos a ver un saludo. La gente de Sonido de Yembe, 100% Nemesis. Y Sonido Arcoiris. Vamos a empezar con esas cumbias sabrosas. Que le gustan a Don Fer. Para Milton Carlos, se llama Carla. Vamos a ver un saludote. Sonido 4. Toda la gente de Santo Domingo, Coyoacán. Un saludote, mis carnales. Puro Face, eh. Vamos a enviarle un saludo. M6, un saludo para Julio. Y el chiquillo, échale ganas. Toda la gente de Jotitlán, Liscali. Arter Mix, ese chino. Y toda la bandota. Para la familia Alvarez. Toda la gente de La Jucio. Disco Móvil Cane. Bicarnol. Ándale. Ándale, Toñito. A ese Belita. A todos los trinqueteros. Sonido. Troñano. Vamos a empezar con lo sabroso, eh. Venga, Sábado, venga, Sábado. Toda la gente de ALG28. Sonido Troñano. Para los padrinos del sabor. Toda la clase, toda la gente de Xochimilco. Hoy con arcoíris y sonido, Némesis. Gracias. Para el chiqui. Y la chiqui. Él nos acompaña. Venga, tamo, venga, tamo. Hola, la banda de Coronado. Hola. Dice, ponte la de Mujercita Buena. Hasta la buscamos. Chiquilla Bonibora. Saludos ahora. Club del montón. Para. Ofelia. Hola, disculposa. Pásanos saludos súper rápido. Vamos a tratar de mandar a todos. Todos los chicos con. Es de Colombia chiquita. Carolina del Norte. Nayeli, Biel y Cumbia. Vamos a enviar nuestros saludos. Y un besote para Nayeli, Biel y Cumbia. Siempre nos acompaña, eh. Donde somos el Santocho. Sonido Némesis. Aunque se pongan saludos a mis viejos. ¿Cómo se mele Cerdón? La Carlita. Se mele un besito, eh. Toda la gente de Veracruz. Dice Arcoíno, no seas cabrón. Y ponte la triste de su herida. Y acá, para la gente de Veracruz. Sonido Némesis. Buenas noches. El sabor acostumbrado, ¿verdad? Por sonido Némesis. O los niños malcriados. La familia Cruz, Cuernavaca. Dicen a Nayeli, gracias, mucho éxito. Y que no se enoje, esto es fasa. Siento un saludote, vamos a hablar. Los hermanos bautizan. Dicen, como vibra así. Para Juan Reyes. Familia, algún sonido amistoso. La salud de la Americana. Para mi carnal, Manuel Gutiérrez. Don Cemen, un saludo. Al rey de las licencias, eh. Para Armando Rojas. Para Maribel. Para Armando Rojas. Con mucho amor. ¡Adiós! Para la gente de la campestre Guadalupana. ¡Hoy! Los chicos conga, los Dráculas. Siempre la conga, siempre el coís. Siempre el sonido Némesis. Gracias. Para el enano de sonido amistoso. Mi tocayo. Estatura el güey. Para la gente de sonido amistoso. ¡Hoy! ¡Hoy! Bueno, pues sí. Lábanse, caballeros. Es así como continuamos hoy. Pablo Cervantes. Hoy y siempre. Sonido Némesis. La magia caribeña. Muchas gracias. Adelante, arcoirio. Nosotros regresamos. Pero es aquí nos mandan. Salud para la banda.